Hola, hola, hola gente, ¿cómo están? Estamos aquí donde más en el canal, hoy les traigo un nuevo video, un video que quería hacer hace muchísimo tiempo, bueno, estaba ideando, pensando cómo va a hacerlo y la verdad que no tiene un lugar antes, ahora tengo un lugar un poco complicado, digamos, por tema grabar, por tema audio, por el viento, todo, pero bueno, espero ser un lugar. No sepan disculpar, se va a escuchar, se va a escuchar algo y bueno, como ustedes saben, el viento es difícil, no tengo una cámara, grabo con el teléfono, pero vamos a hacer un reto de fútbol, así que como estarán viendo, tengo la pelotita, ya saben, mucha gente, machaquen ese botón de like si quieren más videos, más retos y obviamente suscríbanse al canal. Tenemos aquí, vamos a hacer el reto con aquí con Lisandro, nuestro invitado. Lisandro, ¿qué tal te ves por el reto? Bien. Ah, primero, saludos a todos. Hola. ¿Qué tal te ves? ¿Puedes querer ganarme o don? Bueno, mira que hoy vamos a hacer un reto, pero si la gente apoya muchísimo, vamos a hacer muchísimo más, vamos a tener más invitados, más desafíos, cada vez vamos a ir subiendo más el nivel, así que se esperan muchísimas cosas, ya por fin tenemos lugar para grabar, que ya más adelante verán, hice una pequeña toma para que se pueda ver muy, pero muy bien cómo será el desafío. Así que vamos a ver, desafío complicado, tengo que decir, vamos a poder tener la puntería para, ya verán ellos, ¿vos crees que tener la puntería como para ganarme? 100 puntos me debo llegar. Ojo, ojo, se arriba con 100 puntos. Así que, ¿estás listo bien? Sí. Gente, vamos al desafío. Bueno gente, estamos aquí donde vamos a grabar el reto, espero que se escuche bien. Como verán, ahí tenemos los arcos donde van a pasar, pero como vemos, primero si pasan por el primero, son 20 puntos, si pasan por el primero y el segundo son 50. Le vamos a dar una chance a Lee, para darle más ventaja, que si él hace pasar por abajo, va a valer exactamente lo mismo. Para él, sí vale que pasen por abajo, así que vamos a comenzar con este desafío. Lee, ¿quién arranca primero? Bueno, vamos, yo. ¿No sé? A ver, espérame un pelo de tijeras, vení. ¿Tres rondas? ¿O cuánto? La primera. Pierde, el que pierde, el que gana, arranca. Dale. Bien, espérame, pierde. Perfecto, arranca. Bueno, el primer tiro, y vamos a ver qué sale. Vamos a ver, primer tiro le di, erró, así que podemos tener una chance de ponernos en ventaja. Vamos a ver qué es lo que sale. Primer tiro, hay que afinar primero la puntería. Vamos a ver. Paso, paso, paso por el segundo, no cuenta. Tiene que pasar por el primero, y después por el segundo, si no, no cuenta. Bueno, estuvimos cerca, eh, estuvimos cerca. Vamos a ver qué hace el día. Segundo intento, vamos a ver si se acorre. Cerca, 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 eh. Uf, tú, 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 cerca, Lisandro, eh. Hay que empezar a afinar la puntería, publicando el primer reto del canal, y arranca perdiendo con Lisandro. Va a ser fuerte. Vamos a ver, segundo tiro. Vamos a ver, espero ya acertarle. Vamos allá. No. Le estoy pegando, le estoy pegando muy mal, gente. Lisandro está más cerca que yo. Vamos a ver. El anterior que yo estuve, estuve muy cerca. Vamos a ver. Casi, 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 eh. No, no puede seguir, Lisandro. Está muy, pero muy cerca. Yo, bueno. Ahora sí, gente. Tercer tiro. Vamos a empezar a sumar, porque si no, estoy viendo que lo va a sacar muchísimo, muchísimo punto de ventaja. Vamos a ver, vamos allá. Tercer tiro. No. No, no, estoy mal. Estoy mal, gente. Tercer tiro y no podemos sumar. No podemos sumar. Espero que me utilizan y no suman, porque si no, me veo mal, eh. ¿Te ves? No, ya estuvo muy cerca. Yo ahora quiero meter. No. No. Vamos, gente. Mi cuarto tiro. Ya vemos que Lis, esta vez, erró por mucho. Vamos a ver, vamos a ver qué hacer. Hay que empezar a afinar, afinar la puntería, porque si no, lo veo mal. Vamos a ver. Vamos a todo. Primero punto. Cuarto tiro. Vamos a sumar. No, no. Vas a ser cerca, pero no puede ser. En la práctica, en la práctica, me prometí como si nada, eh. No puede ser. Muy bien. Bueno. El último tiro, un hito. Después me dejamos un hito. Pero me tengo un hito, porque si no, estoy muerto. ¡Metí! Bueno, gente. Último tiro mío, como va, Lisandro, sumó 20 puntos. Muy buen punto, la verdad, que se hizo. Y, bueno, si no acierto, estará ganando, Lisandro, este reto. Primer reto del canal. Así que, vamos. Espero, espero poder acertar y no perder el primer reto del canal. Vamos allá. ¡Metí! ¡Metí! En la última! Señores, sumé 50 puntos justo en la última. 50 a 20 50 a 20 señores la última la última estaba la verdad que muy pero muy nervioso bueno gente hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado ya saben si les gustó machacan ese botón de like, suscríbanse al canal y bueno muy buen desafío le estuviste a punto de ganar que opinás que si vos no hubieras metido los 50 puntos hubiera metido 20 iríamos a otra tanda lo vimos ahí nomás menos mal que afine en la última porque si no, ya pedía aquí en el canal primer reto para hielos queda mal pero bueno, habrá mucho más retos vamos a ver vamos gente chau nos vemos en el próximo video bien gente como dijo Lee nos vemos en el próximo video gracias por ver el próximo video